Muchos de ustedes me están preguntando sobre los beneficios de incapacidad y buscando los videos tengo varios videos sobre la incapacidad, pero ninguno más bien completo. Así que voy a tratar hoy de traerle información sobre los beneficios de incapacidad o disability del Seguro Social. Antes de comenzar, si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban. Este canal es mayormente sobre los beneficios del Seguro Social y otros beneficios en los Estados Unidos. También, si les gusta la información, pues denle un like y compartan. Compartan con otros para que ellos también puedan aprender sobre los beneficios que les ofrece el Seguro Social. Vamos a empezar porque hoy tengo muchísimo material sobre la incapacidad y muchos de ustedes le dicen disability. Y disability es porque es la palabra que usa el Seguro Social para los beneficios de incapacidad. Primero quiero decirle que el Seguro Social hace su propia determinación de qué es una incapacidad. Aún una persona que tenga un 100% de incapacidad del ejército, el Seguro Social lo considera y obtiene su récord, pero hace su propia determinación. Muchas personas, me acuerdo que llegamos a la oficina con una carta y decían, mi médico dice que me está deshabilitando o que me está incapacitando. No, el médico suyo puede dar su récord médico, pero la decisión final la hace el Seguro Social. Y el Seguro Social es bien estricto con los casos de incapacidad. Define la incapacidad como una condición tan severa que no le permite hacer ningún tipo de trabajo y que espere que dure por lo menos 12 meses. Así que tiene que ser o que resulte en su muerte. Así que tiene que ser una condición que le piensa durar más de un año, 12 meses. Puede solicitar inmediatamente que deje de trabajar por los impedimentos, pero tiene que ser una condición que se espere que sea de más de 12 meses. El Seguro Social tiene un libro, le dice en el Blue Book of Disability, el libro azul de incapacidad, la cual lista todas las condiciones que pueden aprobar por incapacidad. No solo dice la condición, pero también los impedimentos y limitaciones que tiene que tener para esa condición. Ese libro está solamente en inglés y debajo de este video, en la descripción, les voy a poner el enlace para ir directamente al enlace del Blue Book of Disability, donde menciona todas las condiciones que aprueba el Seguro Social. Pero acuérdense que tienen que ser condiciones severas que no le permiten trabajar por un periodo de 12 meses o más. Dentro del Seguro Social hay dos diferentes programas de incapacidad. Uno es del Seguro Social, que es basado en los años que usted trabajó y los aportes, es decir, tiene que haber contribuido X número de tiempo al Seguro Social y entonces si tiene los créditos, entonces le pueden pagar ese beneficio mensual, si es aprobado, por supuesto. El otro es el programa de seguridad de ingresos suplementarios, la cual no requiere trabajo, pero sí requiere que la persona tenga bajos ingresos y recursos. Debajo de este video también le voy a poner enlace a un video que yo tengo que hablo sobre los requisitos de legibilidad para el programa de seguridad de ingresos suplementarios o SSI. Ahora, la parte de determinar si una persona es incapacitada es igual para el beneficio de SSI que para el beneficio de Seguro Social. Es decir, tiene que ser una condición tan severa que dure por lo menos un año, que se espere que dure por lo menos un año o resulte en muerte y no le permita trabajar. Así que para ambos programas esa parte es igual. Los requisitos técnicos son diferentes. Para el programa del Seguro Social no importa el dinero que usted tenga, solo importa que tenga los créditos. Una persona joven requiere muy poco de trabajo para ser elegible para los beneficios de incapacidad. Los créditos necesarios van aumentando mientras que su edad va aumentando. Así que los créditos que necesita una persona para los beneficios de incapacidad depende en la edad en que su condición comenzó. Así que dos diferentes beneficios que administra el Seguro Social. Ambos, la mayoría de las personas cuando se le hace una solicitud para los beneficios de incapacidad se le hacen ambas solicitudes. Para el SSDI que es el del programa del Seguro Social y para el SSI o SSI que es la Seguridad de Ingreso Suplementario. Así que pueden solicitar los dos y es posible también recibir los dos beneficios. Pero vamos a entrar en lo que es el proceso de solicitar. En estos momentos se están demorando entre seis y ocho meses en hacer una determinación. El por qué es el Seguro Social va a mandar a pedir todo su récord médico y tienen que esperar a que sus médicos pues envíen también los hospitales, que envíen los exámenes que le han hecho. También tienen que hacer cualquier tipo de investigación porque hay veces que un médico dice una cosa y otro dice otra. Y en muchas ocasiones, o en bastantes ocasiones, el Seguro Social lo va a enviar a usted a un médico para que dé una determinación, pero para que dé alguna información que falte en su caso. Es muy importante que si la oficina de incapacidad se pone en contacto con ustedes, usted conteste inmediatamente. Al igual que si los envían a esa cita médica, pues se vaya a la cita. El dejar de ir o dejar de contestar una llamada o una carta que le envíe a la oficina que determina la incapacidad, puede resultar que le nieguen el caso simplemente por no cooperar. Y si el proceso es largo, pero es importante que sigan los pasos. Si usted tiene los récords médicos en su poder, puede entregar una copia de esos récords médicos a la oficina de Seguro Social cuando usted haga su solicitud. Para de esa forma, puede hacer un poquito más rápido el proceso. Así que el primer paso que dar, si usted deja de trabajar por cualquier condición que usted piense que le va a durar por lo menos un año, es ponerse en contacto con el Seguro Social y solicitar esos beneficios de incapacidad. Lo puede hacer a través del internet. También voy a poner el enlace debajo directamente con la oficina del Seguro Social. Así que debajo de este vídeo en la descripción le voy a poner el enlace para que usted pueda ir directamente y solicitar los beneficios de esa forma. Yo le recomiendo a las personas que lo pueden hacer a través del internet, que lo hagan de esa forma, ya que es la más rápida. En cuanto usted termine esa solicitud, ya va para la oficina y se empieza a procesar. De no ser que no lo pueda hacer por internet, debe de llamar a su oficina local del Seguro Social, pedir una cita, le van a dar una cita. En estos momentos todas son telefónicas para llamarlos por teléfono y hacerle la solicitud por teléfono. Es importante que usted sea bien específico en esa solicitud. Lo mismo si habla por teléfono que cuando la llene por internet. Muy importante que usted ponga todos los médicos que usted ha visto para esa condición o cualquier otra condición que usted tenga o impedimentos. Poner el nombre, dirección, teléfono de sus médicos, las medicinas que le han recetado, los exámenes que le han mandado, el tratamiento que ha llevado con ese médico, también la primera fecha en que vio ese médico y la última vez que lo vio. Eso lo debe hacer con todos los médicos que usted ha visto, con las clínicas, hospitales. Si estuvo en un hospital, tiene que poner si fue de emergencia, si fue de tratamiento outpatient o que no fue ingresado y si fue ingresado. Tener la fecha, sé que a veces es difícil, pero trate de tener aproximados de la fecha. Verano del año pasado, estuve dos semanas en tal hospital. Mientras más información usted da, más fácil y mejor va a ser el resultado de su caso. También es importante que ponga todas sus limitaciones en esa aplicación. Simplemente tener una condición no quiere decir que se lo van a aprobar. Hay que ver qué limitaciones tiene resultado de ese impedimento o de esa condición. Así que es importante que lo ponga. Si usted no puede hacer las cosas diarias, que no puede cocinar ya porque no puede estar parada a cierto tiempo o se le olvidan las cosas, todo eso debe ir detalladamente en la solicitud porque todo se va a tomar en consideración cuando el examinador del caso de incapacidad reciba su caso. Mientras más información, mejor. Sea bien detallada. Si necesita ayuda, pues también puede hacer que alguien de su familia le ayude con esa aplicación, ya que muchas veces, especialmente uno se pone nervioso cuando está haciendo papeleos y si tiene otra persona que lo pueda ayudar. Pero es muy importante durante ese proceso que ponga toda la información. Ahora, cuando ya determinen si está incapacitada, lo que van a hacer después, la van a llamar para una entrevista porque hay que tomarles en consideración lo que usted puso en la solicitud original. Bajo el programa del Seguro Social Incapacidad, SSDI, es posible que le puedan pagar beneficios a sus hijos menores de edad, al igual que su cónyuge. Así que ellos le van a llamar para hacer cualquier verificación y ayudarles con la solicitud para los niños o la esposa o esposo, si es que fue aprobado. También hay veces que necesitan información adicional, posiblemente como ahora a principio de año que puedan necesitar la W2, lo que ganó el año pasado, y para explicarle ya todo el proceso. Ya después de eso va a recibir una carta y normalmente se demora menos de dos semanas. Pero lo que es el llegar a una determinación se está demorando entre seis y ocho meses, como le dije al principio. Si solicitaron también para el programa de SSI, pues entonces lo vayan a llamar a hacerle una entrevista más completa, ya que el SSI, o Seguridad de Ingreso Suplementario, depende en sus ingresos y sus recursos. Entonces ya en ese momento, si es aprobado, le van a llamar para verificar la cantidad que tienen las cuentas bancarias, cualquier entrada que ha recibido de cualquier ayuda de personas o de alguna agencia que le está pagando, o si tiene un esposo o una esposa que esté trabajando, hay que verificar toda esa información antes de poderle pagar. Ahora, si es aprobado bajo el programa del seguro social SSDI, le pueden pagar retroactivo hasta un año máximo. Así que vamos a decir que su incapacidad comenzó hace más de un año. El seguro social le puede pagar los máximos retroactivos 12 meses de pago. Y es importante que cuando usted solicite, apunte bien el día que dejó de trabajar y que la condición suya comenzó. Y para el programa de SSI también. Ahora, el programa de SSI, o Seguridad de Ingreso Suplementario, no le paga retroactivo a la fecha de la solicitud original. Solo le puede pagar desde esa fecha. Así que acuérdense, muy importante, solicitar lo antes posible porque el proceso se va a demorar muchísimo. También, si tiene algún récord médico, presentarlos en ese momento de la solicitud para que ese proceso sea un poco más rápido. Y también, pues, bien específico, como le digo, anotando todas sus limitaciones y dándole seguimiento para ver que nos falte algo para llegar a una determinación favorable para usted. Ahora, ¿qué pasa si es negado? Si es negado, tiene 60 días de la fecha en que recibe la negación para hacer lo que es una apelación. La primera apelación se llama una reconsideración. Es igual para SSI que para el Seguro Social o SSDI. Tiene los 60 días para pedir que se lo reconcederen. En ese momento van a enviar el expediente completo de nuevo a la oficina de incapacidad. Es importante que en la reconsideración usted ponga cualquier información nueva que no estaba en el expediente original. Así que se ha tenido una condición nueva, ha tenido un ingreso nuevo, nuevas medicinas. Todo eso lo debe de anotar en la reconsideración. Muy, pero muy importante. Entonces, ese caso ya está en la oficina de incapacidad. Ellos se van a poner en contacto con esas nuevas evidencias para obtener las evidencias médicas nuevas. Y entonces, una persona que no hizo la determinación inicial va a, entonces, tomar la reconsideración. Se están demorando como seis meses la reconsideración y la mayoría que fueron negadas inicialmente son negadas en la reconsideración, aunque únicamente que la evidencia nueva o algo que no apareció en el primer caso, pues aparezca ahora para aprobarlo. Ahora, si su reconsideración es negada, tiene 60 días de la fecha que le niegan la reconsideración para pedir una audiencia. Muchos de ustedes me preguntan, ¿debo de obtener un abogado para solicitar los beneficios de incapacidad? No es necesario. Pero yo sí, en el nivel de la audiencia, que ya es la segunda apelación que usted va a hacer, sí le recomiendo que obtenga un abogado. Busque un abogado que lo pueda representar. Hay muchísimos abogados que atienden simplemente casos de seguro social y esos son los que les recomiendo. Personas que se dediquen solo a seguro social y entonces esa persona pues lo va a representar a usted. ¿Y por qué le digo que tengan un abogado? Porque van a ir delante de un juez, aunque es un juez administrativo del seguro social, es como si fuera un juez de cualquier tipo, una audiencia como si fuera criminal, como si fuera familiar. Va a ir delante de un juez y usted va a presentar su caso. Hay muchas leyes. Los abogados se conocen las leyes, por eso le digo que buscan un específico del seguro social y ellos van a representarlos. Yo nunca iría delante de un juez sin una representación y por eso le digo que a nivel de la audiencia sí les recomiendo que pues tengan un abogado o un representante que los represente en ese caso. Es muy importante que si son negados, muchas personas se deprimen, dicen pues me lo negaron y estoy muy mal, no puedo hacer nada y no siguen el proceso de apelación y es tremendo error porque si ustedes apelan, muchos de los casos que son negados inicialmente y en la reconsideración son aprobados en la audiencia y en esos casos, si se los aprueban y el juez determina que desde el principio estaban incapacitados, se le puede pagar retroactivo a la fecha de la primera solicitud, que si usted no apeló y entonces pues esperó tres meses, seis meses y vuelve a solicitar y después aprobado, no van a usar la fecha de su primera solicitud, sino de la solicitud actual en ese momento. Así que yo siempre le aconsejo, si usted piensa que su condición sigue severa, si sus médicos le están diciendo que usted no puede trabajar, entonces siempre apele la decisión y siempre soliciten. Las personas me dicen, ¿usted cree que califique o no califique? No les sé decir si lo van a aprobar o no. Hay muchas cosas que tomar en consideración, no solo la condición, el impedimento, pero también la severidad y las limitaciones que usted tiene por ese impedimento. Así que soliciten, no se dejen cambiar la mente, porque muchas personas que dicen, ¿para qué va a solicitar si se lo van a negar? No, 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 no. Usted solicite, todo el mundo tiene el derecho a solicitar los beneficios por incapacidad si su condición no le permite trabajar. Y entonces deje que el Seguro Social investigue su caso y haga una determinación. Y acuérdese siempre, si los niegan, soliciten, perdón, si le niegan la solicitud, soliciten. La primera, la reconsideración y la segunda es la audiencia. Les voy a dejar debajo de estos videos algunos enlaces que le van a poder ayudar, pero no dejen de solicitar si ustedes se sienten que sus condiciones no le permiten trabajar. Como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan muy lindo día.